Hola queridos culés. Vamos con las últimas noticias del Barcelona, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. No siendo más. Comencemos. El FC Barcelona sigue buscando refuerzo para este mes de agosto, y Bernardo Silva es otro de los nombres que está sonando para la plantilla del Barca. Y un acuerdo económico con los responsables de la carrera del jugador ya está hecho, quedando solo un acuerdo con el Manchester City, que no será nada fácil, ya que el Paris Saint-Germain también está dispuesto a fichar al centrocampista. Los Blaugranas están planeando una oferta oficial en breve para intentar fichar al portugués, sin embargo el club sigue buscando una solución definitiva para Frenkie de Jong, ya que es inviable que ambos jugadores estén en la plantilla esta temporada. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo hace tiempo que si un jugador no quiere quedarse que se vaya a otro equipo, ya que no tiene sentido tener un jugador que no esté satisfecho. Guardiola volvió a hablar del jugador que no sabe cuál es su destino, pero que debe salir del club inglés, y si el equipo culé realiza una oferta de 80 millones de euros, es posible su fichaje. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, y por apoyar al mejor equipo del mundo. Visca Barca Gracias por ver el video.